Vamos a más información. Es común asociar la anemia con una deficiente alimentación. Esto es cierto, pero también hay otras causas que originan este padecimiento y que pueden provocar más complicaciones a la salud. Agotamiento físico, frío intenso en el cuerpo o piel pálida. Podría ser una señal de inicio de una anemia. La anemia es una enfermedad que se produce por la disminución de glóbulos rojos o hemoglobina. Esto provoca que el cuerpo no reciba oxígeno. Las causas de este padecimiento son variadas. En anemias nutricionales o hay otros tipos de anemias que pueden ser, por ejemplo, secundarias o pueden ser tipos de anemias heredadas de que ya yo nazco con alguna alteración en particular y por eso tengo la anemia. Entonces, la más conocida es las nutricionales por falta de hierro o por falta de vitaminas, pero hay muchísimas más. Cuando hablamos de anemias, los tipos son muchísimos, pero los podemos dividir en nutricionales y secundarios. De acuerdo con la hematóloga, los tipos de anemia pueden ser graves, de larga duración e incluso mortales, si no se diagnostican y se tratan a tiempo. Sin embargo, ¿en qué momento es grave? Pues uno va a ser dependiendo de la causa específica que tenga esta y la otra que va a influir mucho con respecto al tratamiento, pues sí va a ser la cifra. Es decir, no es lo mismo un paciente que tenga 6 de hemoglobina a un paciente que tenga 10 u 11, que sea una cosa más leve. Entonces, pues va a depender mucho de la severidad o de la cifra, más que de... y de la clínica como tal del paciente. Los síntomas que presentan las personas pueden ser distintos según el cuerpo y el tipo de anemia que sea. Sin embargo, los más comunes son... Aclarar que si la anemia es de inicio repentino, los síntomas suelen ser de golpe, abruptos. Pero si la anemia es de una presentación lenta, de una presentación paulatina, los síntomas van a ser leves, por ejemplo, fatiga, debilidad, falta de concentración, insomnio, problemas del sueño o muchos sueños. Según expertos, la mayoría de las personas que no tratan la anemia a tiempo pueden tener complicaciones a largo plazo, que en la mayoría pueden desarrollarse una leucemia. Si eso puede ir avanzando de acuerdo a qué órgano vaya afectando. Puede afectar el corazón, puede afectar la hormona tiroidea, puede afectar los riñones, etc. En el caso de Osmin Sigarán, su hermano padeció de anemia cuando estaba pequeño. Él, junto a sus padres, asistieron a un centro médico para atender y tratar la anemia, que en ese cuadro desarrolló anemia profunda y presentó las complicaciones siguientes. Profunda, anemia profunda. Y hasta la actualidad él es, él era bien gordito cuando estaba pequeño. Hasta la actualidad él es bien delgado todavía. O sea, ya tiene una edad ya más de 20, pero él siempre es bien delgadito. O sea, quizás efectos de eso mismo. Además, los expertos recomiendan implementar una dieta nutritiva rica en hierro y acudir a un centro asistencial para prevenir que la anemia sea grave. Nereida Enríquez, para Tele2. Sí, como decía Nereida, los expertos lo que recomiendan es consumir bastantes alimentos ricos en hierro para prevenir la anemia o combatirla. Por ello es importante consumir estos alimentos. Cereales, avena, pan integral, verduras, brócoli, que es rico, por cierto, con limoncito, espinacas, frutos secos como las almendras, los cacahuates, legumbres como la soya, lentejas y carnes rojas como el cerdo y la carne de resa. Aunque entiendo que el cerdo ahora ya también es considerado carne blanca.